En un caballito blanco Suena el clarín, suena el tambor Esta es la historia que más me gustó La del valor y de la fe De un correntino llamado José Cuando terminó la lucha Muy lejos se fue José Para que la patria joven Supiera sola crecer Del brazo de Mercedes José contemplaba el mar Pensando volver un día Y en su tierra descansar Suena el clarín, suena el tambor Esta es la historia que más me gustó La del valor y de la fe De un correntino llamado José Suena el clarín, suena el tambor Esta es la historia que más me gustó La del valor y de la fe De un correntino llamado José La del valor y de la fe La del valor y de la fe La del valor y de la fe De un correntino llamado José